Bueno, hoy nos planteas este tema que es la reencarnación y creo que de alguna forma se convierte en una esperanza cuando nosotros tenemos esta idea de que hay algo más luego de este plano terrenal. ¿Qué significa la reencarnación? Porque claro, nosotros entendemos que el cuerpo, una vez que una persona fallece, se da una nueva oportunidad para volver a este plano terrenal y así ir mejorando y purificando nuestra alma. ¿O no? Al plano terrenal. Bueno, eso es lo que quiero que tú nos expliques. Bueno, primero, buenas tardes con todos. Gracias por estar en sintonía del programa de Michelle con este tema interesante y para muchos controversial, que es el tema de la reencarnación. Bueno, como tal, la reencarnación es concebida como parte de filosofías y religiones orientales y nativas. Inclusive esto fue parte del cristianismo temprano, es decir, del cristianismo temprano en que meditaban, creían en la reencarnación, antes de que tome otro camino. Bueno, pero estos conceptos inclusive eran parte de esa religión, pero más que ser un concepto de una religión o de una filosofía oriental, esto es una realidad. Que las personas que viven experiencias, no solo, digamos, experiencias near death, cercanas a la muerte, sino gente que ha podido hacer procesos muy profundos de hipnosis o procesos interesantísimos, meditativos, que llegan a comprender que la vida es continua y podría inclusive usar la fórmula de Einstein. Yo te digo que de física, yo me quedé aplastada en física en el colegio, no es que domino el tema de la física, pero a mí me ha gustado muchísimo el tema de la teoría de la relatividad de Einstein y la fórmula E igual MS al cuadrado. Es una manera de decirnos que la energía y la masa son exactamente lo mismo, expresados en dos formas diferentes. Y la explicación que a mí me ayudó a entender un poco la fórmula fue que al menos la persona que lo explicaba decía, a ver, un cubo de hielo es un cubo de hielo, ¿no? Se desvíe y se transforma en agua, pero sigue siendo el cubo de hielo en otro estado. Un poquito eso también habla de que nuestra energía, la energía que somos, porque somos seres con un campo electromagnético, somos seres de energía, la energía no se muere sino que se transforma. Entonces, entendiendo estos conceptos, ya es hasta, como decir, científicamente comprobado que la energía se transforma. El cuerpo se desintegra o se va, dependiendo cómo te vayas físicamente, pero esos 21 gramos que dicen que es lo que pesa el alma, ¿no es cierto? Cuando sale. Ese estado de presencia, de conciencia, continúa. Continúa y continúa. Aunque nosotros, mortales, no veamos. Aunque nuestro cuerpo físico, que es lo que nos identifica con Michelle, con Goy, con así individualmente, ese cuerpo se desintegra, pero la conciencia que hace que este cuerpo tenga vida, la chispa de vida, esa continúa. Continúa y ahora, bueno, para quienes han estudiado el budismo, el taoísmo, el hinduismo, que son no solo filósofos, son religiones, pero no son solo religiones, son filosofías de vida y son unas filosofías que te llevan muy hacia el interior. Entonces, ellos acogen el tema de la reencarnación con mucha más facilidad. Hay muchas películas interesantes que pueden ver sobre el tema de, por ejemplo, como los budistas, la historia de Buda. Él, supuestamente, antes de lograr la iluminación, él logró ver todas sus vidas y entender toda su vida, tal vez, viéndola desde una dimensión superior de conciencia. No desde la tercera dimensión, que es la dualidad y que es el ego y que la visión es el pensamiento racional, ¿no? Sino desde visiones superiores de la conciencia, porque el ser humano es un ser multidimensional, ¿no? Nosotros somos seres que podemos estar en estados de conciencia de muchas dimensiones. Pero, ¿cómo se llega a comprobar, no? En un mundo en el que necesitamos siempre esta comprobación. Es decir, ¿cuántas vidas tuve antes? ¿Qué fue en otras vidas? ¿Y cómo esta energía verdaderamente se transforma? Yo creo que todos, de alguna manera, hemos tenido una muerte cercana y siempre viene esa duda. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con toda esa energía de amor con esa vida, no? Sí, mira, este, yo te podría decir que no importa qué fuiste en otra vida, si es que fuiste Cleopatra o... Que casualmente todos son Cleopatra y todos son Napoleón, ¿no? O sea, no importa si fuiste Cleopatra o si fuiste... Sexto Vallejo, Cecilia Peña Herrera. El chino de la esquina, no importa. Porque todo tienes tú en esta vida, ¿ya? Lo importante es qué haces con todo lo que logras descubrir sobre ti en esta vida. Y sí, muchas veces, como fue el caso del doctor Brian Wise, que él escribió un libro que se llama Muchas vidas, muchos sabios y una cantidad... O también el doctor Eben Alexander. Eben Alexander. Eben Alexander. La prueba del cielo, que me leí los dos libros. Sí, Eben Alexander tuvo, él era un neurocirujano, que tuvo una enfermedad que le puso en coma y durante el tiempo que le estuvo en coma, antes de que le desenchufen y le digan ya chao, él estuvo en esas dimensiones. Y generalmente la gente que tiene estas near-death experiences, estas experiencias cercanas a la muerte, no quieren regresar a la Tierra porque obviamente es más lindo allá. Pero muchos regresan, como el caso de Mary Neal, otra doctora, que también tuvo... Ella estuvo haciendo como en Chile, estaba haciendo kayak y ya se hundió, se murió, se ahogó y después regresó. Inclusive en Netflix hay una película que se llama El cielo si existe, que creo que hablé alguna vez ya en el programa antes, que es el caso de una niñita que también tuvo una enfermedad y se cae en el hueco de un árbol y se desenchufa y aparentemente se va. Y tuvo este contacto con Jesús y con seres luminosos, ¿no? Bueno, ya nos contaste todo el argumento de la película. Ah, bueno, es chéverísimo la película, vale la pena ver, pero por más que solamente la experiencia de la niña, ¿no? Sí, es más, por cómo vivimos los humanos creyendo cosas que nos enseñan por letras o libros o por parte racional, pero que en la medida en que uno no ha vivido, en la medida en que no ha pasado por algo así, pues lo va a dudar y no va a pensar que realmente esto es pura paja. Y no hay talf, o sea, la verdad es que hay cosas que las mentes que están enfocadas en una dirección y no se abren a la totalidad, solo viven esa realidad y no viven las miles de posibilidades que existen en el universo, que miles de personas han tenido desdoblamientos y se dan cuenta que no son su cuerpo, no una, no dos, miles de personas han tenido eso. ¿Tú has vivido alguna experiencia cercana a la muerte? No necesariamente tú, sino de gente cercana que ha muerto. No he tenido experiencia cercana a la muerte, pero sí he tenido desdoblamientos. ¿Y gente que ha muerto al lado tuyo? Gente que ha muerto, ah, sí, sí, sí. No sé si en esos procesos tú has sentido algo. Sí, sí. ¿En esos procesos en que pues este cuerpo se queda aquí y esta energía se va, no? Claro, cuando mi abuela se murió, yo estaba en una transición en mi vida, profundizando en el camino este, este interior, pero yo sentí como mi abuela se salió del cuerpo y sentí mucha paz. Yo tenía una relación muy, muy cercana con ella. La persona más cercana de la familia para mí era mi abuela. Y entonces era, era una nota muy especial. Entonces yo sentí como ella salió del cuerpo. Y es más, cuando ella ya decidió dejar este plano, ¿no? Que fueron como dos semanas después de su muerte. No solo ella, sino un par de personas más de la familia, sentimos como ella se despedía. Y compartimos, porque ese mismo día sentimos las, estas tres personas, sentimos este, este como, esta tristeza y este desgarre de que ya se iba. Entonces, claro, son cosas muy interesantes. Yo tuve el primer desdoblamiento cuando tenía ocho o nueve años. ¿Qué es un desdoblamiento para quienes no conozcan? A ver, es una experiencia en la que a través de un estado de profunda relajación, tu, tu cuerpo energético se sale de tu cuerpo físico. Y tú puedes llegar a ver a tu cuerpo físico. O sea, el que, cuando, cuando yo estaba en esta experiencia, quien yo decía que era yo, no era el cuerpo. Era este estado de conciencia, era una presencia energética que no tenía fronteras, que no tenía tampoco, era un estado de mucha paz y un estado de, de, de vacío, donde veía el cuerpo y solo sabía cosas sin juzgar. Es decir, sabía que no era mi cuerpo, por ejemplo. Y volví al cuerpo y me pasaba, me pasó a lo, digamos, en la década de los veintes y cuando era chiquita me pasó varias veces eso. Entonces, claro, no puedo esperar que una persona que no ha tenido una experiencia así entienda eso. Porque, como te digo, esto, uno necesita tener la experiencia para, para entender y saber que esto es así. Ve, vos tienes ojos abriendo lo que dicen ahí. Títeres imaginando. Saludos, señora Goy y Michelle Oquendo Sánchez. Por favor, si una pregunta, ¿cómo podría ser que? Los lamas. Los lamas. Hablan de, por ejemplo. Sí, hablan del, de, a ver, a ver, es que no hay que ir más. Un importante mal. Ya, ya no sé qué hice. Perdón. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos. No, me frijas, me frijas, porque después se ve. Claro. A ver, el proceso de los lamas para títeres imaginado y las demás personas. Ellos son primero personas que al trabajar, ellos trabajan de una manera que nosotros ni siquiera podemos entender y trabajan desde muy pequeños. Entonces, ustedes pueden ver la película Little Buddha o Pequeño Buddha, que es justamente la historia de cómo unos alumnos de un lama tienen el deber de encontrar a su lama y lo encuentran en tres cuerpos, en tres personas, en tres cuerpos diferentes. Y obviamente estos candidatos fueron llevados a un templo budista y el oráculo, que es un ser que entra en estados alterados en la conciencia, les va diciendo si esta es la expresión de la palabra de Geshe, whatever, y esta es la expresión del cuerpo y la presión de la mente o lo que sea. Entonces, los lamas budistas, ellos reconocen a sus, tienen pruebas para reconocer a las personas que son posiblemente la reencarnación de un lama con, tienen diferentes pruebas con objetos, lama y otras cosas, ¿no? Como te decía esto de aquí. Pero esa es una forma en que hacen los maestros, los budistas, no es la única manera en que eso pasa. Es decir, a veces tú sientes una cercanía inusual con una persona que no conoces. ¿Por qué con esta persona sientes cercanía y no con otra? Seguramente son personas que se conocen de una vida pasada y tuvieron una relación muy cercana. Hay muchísimas cosas que se puede hablar sobre el tema de la reencarnación y podemos abordar desde varias perspectivas, pero de ley, o sea, ya entendiendo la fórmula de Einstein, que yo le estoy traduciendo este tema de que la energía no se muere, sino que se transforma cuando, o sea, nosotros podemos entender hasta desde una perspectiva científica y más ahora con la física cuántica y con el entendimiento de tantas otras cosas que recién están saliendo a la luz en estas ciencias vanguardistas que todavía no son aceptadas por las ciencias comunes, pero que de ley tienen cosas que, o sea, cuestan comprender porque no estamos listos para entender que somos seres multidimensionales y que podemos estar en varias dimensiones al mismo tiempo. Y con esa comprensión se acabaría toda esta tristeza de la muerte, ¿no? Y claro, imagínate qué pasa si llegamos a tener una comprensión mucho más amplia sobre la muerte. En el libro tibetano del vivir y del morir, de Shoggyal Rinpoche, o el libro tibetano de los muertos, uno puede tener un entendimiento mucho más profundo sobre la muerte, el proceso de bardo, cuando tú te mueres y estás en la transición entre estar energéticamente aquí o ya ido con tu energía, que pierde la, como decir, pierde la memoria, como cuando un niño nace. Se borra el cassette. Se borra el cassette. Se borra con el tiempo el cassette. Se borra el USB. Pero se borra con el tiempo porque mira que hay niños. Claro, claro. Hay niños y en el YouTube hay el caso de un niño escocés. Oye, hay unos casos. Hay unos casos. Y muchas veces suelen como anécdota y a lo mejor te creen hasta loco. No, pero ¿quién te cree loco? ¿Quién no entiende, no comprende o no ha experimentado algo relacionado al tema? Por eso te decía, si tu atención está dirigida en una dirección o tu mente está moviéndose dentro de un cuadrado pequeño, obviamente no tienes chance de expandir los horizontes de la infinita de posibilidades que existen para entender la vida y más allá. Hay algunas preguntas. Evidentemente hay personas que quieren saber cuántas veces uno reencarna, cuánto tiempo pasa entre una encarnación y otra. Y bueno, eso es algo muy individual de cada ser. No se puede decir que para todo se aplica que son cada 10 años después de la muerte que se reencarna. No, porque todo depende de los contratos que uno adquiere para reencarnar. Entonces, ¿cuántas vidas uno vive? Uno vive las vidas que necesita para salir de la ilusión de la vida en esta dimensión. Y además el tema del tiempo es absolutamente distinto, ¿no? Sí. En la cuarta dimensión el tiempo no existe. En la tercera dimensión, en esta que vivimos nosotros, sí existe el tiempo. El tiempo, el espacio existen aquí, pero conforme uno va creciendo en conciencia y evolucionando en abarcar nuevas dimensiones de conciencia y de existencia, bueno, tienes experiencias en donde entiendes que, por ejemplo, el tiempo no existe. Existe. Por ejemplo, sí hemos visto, yo he escuchado a niños pequeños decir, mira, yo fui tal persona, tu madre, tu abuela, etcétera. O personas, como tú decías, que conocemos de repente y se desarrollan un montón de cosas y uno no entiende por qué la velocidad. Claro. Es como si te conocieras de otra forma y no la superficial, lo que nosotros vemos. Pero, ¿qué hacer con la gente que no cree, que es escéptica en este sentido? No sé nada. ¿Qué puedes hacer con la gente que no cree? O sea, pero cuando te llega esta información. ¿Cómo cuando te llega esta información? Por ejemplo, de un hijo que te dice, fui parte de tu familia en otro momento. O sea, pobre guagua que le tocó estar despierto frente a una familia que no cree. Pobre guagua va a tener dificultades y le van a decir que está loco o le van a decir que no es así, que se está inventando, que no es cierto. Y eso obviamente va a tener un impacto sobre los niños. O sea, imagínate, me acuerdo, ¿cuántos años? Un sobrino mío. Creo que tenía dos o tres años. Obviamente era muy cercano a mí y un buen día que nos íbamos a meter al jacuzzi, me dice, Diego, ¿no es cierto que la vida es vivir y morir y vivir y morir hasta que uno ya no tiene que volver? A ver, yo dije, a ver, a ver, a ver, ¿alguna vez le hablé a este niño de vida y muerte? Alguna vez, dos o tres años. ¿Cómo puede ser posible que un niño me salga con una cosa así? Y yo me quedé, me quedé como que atónita, ¿no? Y dije, wow. Yo he escuchado a una niña decir, bueno, cuando esto se acabe voy a volver a nacer, volveré a nacer. Sí. Y volveré a ser un bebé. Increíble, ¿no? No, sí. Y mira que muchos niños cuando, por eso el tema de la mollerita, ¿no? El tema de la mollera que no se cierra cuando uno es bebé. Ahí está el séptimo chakra, que es el chakra que nos conecta con la divinidad, que nos conecta con toda la información de donde venimos. Entonces, hay niños que no es que se mantiene la mollera abierta, sino que no pierden esa conexión, sino después de un tiempo. Es interesante ver el caso de algunos niños que dicen con una certeza. Yo fui esto, y el caso de este niño escocés que hay en el internet. Es súper interesante porque él describía la casa, describía a la mamá, describió el accidente del papá, él dijo que él vivía con unos hermanos así a salir cocinado. Y fueron a verificar, la casa estaba ahí, esa familia Robertson había vivido ahí. Bueno, algunas cositas quizás no coincidían, pero la mayoría sí coincidía. Bueno, nos están llegando mensajes que tienen que ver. ¿Qué piensa hoy acerca de los fantasmas? Desde que tengo memoria, yo he sido muy sensible en ese tema. He podido ver y escuchar lo mismo mis familiares por la parte materna. Somos muy sensibles con los espíritus que son. ¿Qué son o qué explicación se puede dar a un espíritu? Es energía atrapada, energía en pena. Y otra pregunta, ¿existe la mala energía? Porque a lo largo de mi vida puede observar también esos bultos como masa de color negro pesada. ¿No quiere decir todo? Todo lo que dice es factible. Existe la energía negativa porque existe la energía positiva. O sea, vivimos en un mundo de dualidad. Existen seres que uno los ve como fantasmas, vean el sexto sentido, por ejemplo. La película esa es increíble y es muy certera a lo que pasa a muchas personas, que son seres que se quedan atrapados por algún motivo en esta dimensión y necesitan encontrar esa paz. Entonces, sí, también eso pasa. A ver, ¿qué más? A ver, tampoco quiere decir su nombre. ¿Cuánto tiempo se demora eso de que el alma salga del cuerpo? Dice, cuando mi papá murió, estuve pocos minutos con él y me tocó salir del cuarto y me parece que lo abandoné. Bueno, esa es una experiencia muy personal, digamos, ¿no? El alma se sale del cuerpo, o sea, en cada persona puede ser un poquito diferente. A veces puede demorarse, apenas la persona muere, el alma puede salir ese mismo momento. En otros casos puede demorarse un par de minutos y... Pero el alma queda ahí, no es que se sale y se va. El alma queda ahí hasta identificar lo que está sucediendo y reconociendo su nueva realidad. Entonces, hay cosas que yo no puedo contestar sino a través de lo que he experimentado y hay muchísimo por descubrir en esto, ¿no? Entonces, necesitamos tener un poco más de confianza en las cosas que nos van pasando, nos van experimentando. Me acuerdo, a mí me pasó una vez que una persona que yo no sabía que se había muerto al día siguiente que se murió, me vino a visitar y me quiso sacar las cobijas con las que yo estaba durmiendo y yo le mandé al pan. Entonces, al día siguiente descubrió una manera de comunicarse conmigo a través de los sueños. Y ahí supe que era él que había venido a querer levantarme quitándome las cobijas. Entonces, uno dice, a ver, me estoy inventando, estaba dormida, no sé qué. Son cosas que pasan y punto. ¿Por qué hay que...? Porque la mayor parte de gente no cree. A uno le pasa y entonces porque el otro no cree, uno va a negar lo que le ha pasado a uno. ¿Por qué? Eso sí, te pasa a ti, te pasa a ti. Y tú eres quien puede dar la validación de una cosa. Este, a ver, veamos acá. Es de, a ver, es recomendable someterse a regresiones. Ha estado dando vueltas en mi cabeza esta idea de hacerme una regresión, pero tengo dudas. A ver, el tema de las regresiones, ustedes van a poder ver el caso del doctor Weiss, Brian Weiss, que él, eh, haciendo hipnosis a, a una paciente, esta paciente empezó a hablarle de las etapas de entrevidas y hasta que llegó a darle inclusive información a, a él personal. El man se quedó loco. Las regresiones pueden ser, eh, pueden ser beneficiosos o no. Todo depende quién, con quién lo haga y, y, y. Y cuáles sean los objetivos también. Claro, cuál es el objetivo. Tú lo has dicho. Entonces, eh, eh, hay veces en que uno está tan bloqueado en esta vida que puede ser beneficioso ir a otra vida a ver el origen de un problema. Pero, como te dije hace un, hace un, al principio, tenemos toda la materia que nosotros necesitamos porque está en nuestro inconsciente, nuestro propio bagaje, nuestro disco duro de miles de miles de miles de terabytes. Ahí está toda la información de otras vidas. Entonces, tenemos, nos, tenemos que saber es cómo acceder a eso. ¿Qué pasa? Nos han enviado la portada de un libro que se llama El Plan de tu Alma, de Robert Schwartz, dice Edgar desde Guayaquil, que es un excelente libro sobre una encarnación. Oh, qué bueno. No lo has leído. Ya. ¿No has leído este libro? No. Ya. No. Bueno, otros mensajes. Buenas tardes, excelente programa y tema. ¿Cómo se llamaba el tema y la banda de la música que abrió? ¿Qué? Patrick O'Hare. Sí, pero no es una banda sonora. Es, eh, eh, la canción se llama So Flows the Currents de Patrick O'Hare. Ya. No es de ninguna película. Es música no age. Bueno, Danilo, puedes volver a escuchar este programa en triple W punto michelle oquendo punto com en el podcast o sino a partir de las doce, de las doce de la noche. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Hoy pasa, acaba de poner involuntariamente un nuevo filtro en su Facebook Live y parecemos que nosotras dos somos las reencarnadas. Seguramente somos reencarnadas. De ley que somos, pero ahorita estamos en formato reencarnación en Facebook Live. Ah, sí, sí, sí. Bueno, eh, nos, nos agradecen por los mensajes. Felicitaciones por el programa. Un saludo a los dos, es Fernando Moreno. Eh, buenas tardes, Michelle y hoy tema apasionantísimo. Mi razón me dice que la reencarnación es lógica, pero mi tradición religiosa se me enfrenta, es loquísimo ese enfrentamiento. ¿Se puede reencarnar en animal o vegetal? Eh, bueno, no sé, nos, todo depende, eh, lo que hagas en tu vida. ¿Puedes regresar a reencarnar en animal? Eh, en la filosofía budista dicen que sí. Yo creo que sí, es posible que puedas reencarnar en animal porque necesitas regresar a vivir ciertas cosas desde la perspectiva animal. Ahora, no solo puedes reencarnar en el planeta tierra, también puedes irte a otros planetas y experimentar la vida de otras civilizaciones en otros lugares de del universo. Entonces, eh, claro, eh, hay un concepto que se llama sansara en, eh, en la tradición budista que habla de que volvemos y volvemos y volvemos aquí porque necesitamos aprender, eh, algunas lecciones hasta que nos graduemos en, eh, comprensión de lo que ofrece, eh, esta dimensión y despertemos a dimensiones superiores de la conciencia, o sea, nos iluminemos. Ahí ya no tendremos la necesidad de regresar a este plano a menos que escojamos regresar como bodhisattvas, que son los, eh, seres iluminados que escogen regresar para ayudar a la humanidad. En este caso podríamos hablar de, de Jesús, eh, como un bodhisattva, un ser iluminado que, que vino a, acá, ¿no? Claro, el tema religioso siempre influye y es un tema condicionado, o sea, te dicen, eso no, o sea, pero por eso tenemos nosotros la capacidad de discernimiento, raciocinio y de reflexión. Eh, yo por eso les decía, si es que tú no has tenido una experiencia o cercana a la muerte o de desdoblamiento o de re, re, eh, recordar vidas pasadas, es, es, es muy poco probable que tenga sentido este tema, ¿no? Y que digas, uf, esa, esa vaina no existe. Pero nuevamente regreso a las pruebas científicas porque la gente, no sé, porque siempre quiere volver a, a comprobar todo científicamente para decir que si es verdadero o no es verdadero, que sinceramente parece una ridiculez. Pero, en tal caso, ahí va, eh, E igual M C al cuadrado. Eh, E es energía, M es masa y C al cuadrado es, eh, la velocidad de la luz en el vacuum. Entonces, eh, investigue más sobre la fórmula de Einstein, sobre esta fórmula se ha podido, inclusive la bomba atómica, eh, y muchas cosas han salido de entender esto de, de la, de la fórmula de, de Einstein. Entonces, eh, ¿qué más, pues? O sea, ahí está, pues, la comprobación, eh, científica para quienes necesitan ciencia para creer las cosas. O sea, yo te quiero a ti, ¿no? Pero no necesito ciencia para, para que sepas que te quiero, ¿no? O sea, mamá, o sea, habla serio. Por favor, compruébame científicamente, güey, que me quiere. Ve, qué bestia, increíble, yo no sé, es que no manejo tanto la tecnología, pero estamos totalmente en estado bardo, en ese estado de transición, estamos. Azules con pelo rojo. Sí, interesante. Mi color favorito. A ver, ¿es posible la comunicación con otros seres del universo? Sí, claro. Todo es posible. No solo estamos interconectados nosotros, pero también estamos interconectados, eh, el universo. Eh, ustedes ven que la, la parte física del universo, mmm, no sé si es apenas del dos por ciento, de la, la, la masa negra, o la materia negra, o como le llaman, no es materia, no, el espacio vacío, eh, dark matter le llaman, o todo eso. Es mucho, mucho más que la parte física. Y en, en todo ese espacio es como, como que si fuera un sistema nervioso, el universo está conectado. A ver, si es que la teoría de la Big Bang es precisa, porque ahora hay muchas teorías como, eh, la teoría de las cuerdas, de los, eh, universos paralelos, hay n cantidad de teorías, ¿no? Si es que la teoría de la Big Bang fuera completamente certera, todo salió de la explosión de un átomo a millones de grados centígrados hace quince billones de años atrás, y entonces todos salimos de lo mismo, estamos totalmente interconectados. Eh, entonces sí, es posible comunicarse con seres de, de otras dimensiones. Hablando de seres de otras dimensiones, de fantasmas, de reencarnación, etcétera, ¿por qué poca gente tiene la capacidad de ver eso y no todo el mundo? ¿Por qué no está al alcance de la humanidad? Todo ese tipo de información, reencarnación, fantasmas, terrestres, héroes de otro. ¿Te acuerdas al principio cuando te dije que tú tenías las, las antenitas del chapulín colorado en, en la dirección oeste? Y en la dirección oeste solamente hay, eh, un tipo de información. Entonces tú vas a vivir la realidad de ese tipo de información porque tu atención está en esa dirección. Ya, pero ¿por qué no se da un plano general para todos? No, es que, es que todo depende de la persona la apertura que tenga. Todo depende, o sea, y no solamente la apertura que tengas en una vida. Ah, o sea, yo nunca pedí que, eh, que me pase una desdobla, un desdoblamiento. Yo no, yo no lo solicité, tenía ocho años. ¿Por qué me pasó? No sé, consecuencia de, de trabajos que pude haber hecho en otras vidas que me han llevado a, a adquirir un cierto compromiso de, de tener ciertas vivencias para poder, eh, explorar ciertas, ciertas cosas y ciertos niveles de conciencia. Entonces, eh, es una, es, es un compendio de muchas cosas. No es solamente que, que unos tienen, eh, enfocada la atención en un solo lado, sino que también, eh, ¿por qué estás enfocada en un solo lado? Eso es consecuencia de muchas cosas. O sea, si vamos a seguir excavando, no vamos a llegar nunca al final, pero todo está conectado con todo y se puede llegar a entender las cosas en esencia por muchos caminos. Bueno, tenemos tres minutos. Hola, estoy escuchando, les quería saber, aunque parezca absurdo, adopté un perro viejito y a ratos, aunque parezca raro, su mirada se asemeja a la de mi papá, el último año, antes de morir. Yo pienso que es de él y que quiere que le cuide. Bueno, confía en lo que tú estás percibiendo. ¿Se puede dar eso? ¿Y por qué no? O sea, todo es posible, todo es factible. Todo, todo es posible en, en el universo. O sea, como Greg Braden decía en un video, eh, que también creo que lo mencioné algún rato, que le estaban curando con unas oraciones específicas de una señora que tenía un cáncer en la vejiga y la doctora le tenía, eh, ¿cómo se llama? Con, con ese eco viendo y mientras estos señores gritaba o cantaban esas oraciones, el, el, el tumor desapareció. Entonces, como él decía, no es que esto es un milagro, simplemente no conocemos la tecnología que está detrás de esto. O sea, es realmente muchísimo, muchísimo por hacer. No, eh, ¿tienes alguna otra pregunta? Bueno, me preguntan si conozco los Himalayas. En esta vida no. Te recomiendo ir, eh, te sugiero que investigues. Me parece que, eh, 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 Bután, que, que, por allá, a lo que te puedes ir, eh, eh, hay cosas muy interesantes, pero, eh, puedes investigar para poder, eh, ir allá. Así es que sí. Sí. Bueno, Danilo, dice, explíquenos un poquito. He oído que los bebés antes de nacer escogen a sus padres. Yo también creo que es así, y eso es por los contratos de alma que se adquieren, eh, porque estos son los padres que les van a proveer las experiencias que los niños necesitan, eh, repetir o tener para, eh, sacar a la luz el karma y las cosas que necesitan sanar, curar, aprender o desaprender. Sí. Bueno. Los nombres también. Yo creo que, eh, los nombres escogen los bebés. Los nombres con los que quieren. Claro, los papás dicen, ay, qué lindo, escojamos el nombre y todo así, pero, eh, energéticamente, eh, eh, están siendo dirigidos para escoger esos nombres. Eso, eh, eso llegué, eso llegué a creer, eso llegué a entender una vez que hice una, um, estuve en una charla de, de las Aries, en donde hablaba sobre el poder del nombre, y, y, bueno, hacía hincapié en estas cosas, ¿no? Pero, sí, muchas tradiciones te dan nombres. Bueno. Aquí, aquí un comentario de Luis de Ernesto, saludos queridas Michelle Goy, un interesante tema que puedes peluznar a quien proviene del cristianismo, para las filosofías orientales, algo inherente a un nuevo estado de conciencia. En el mundo andino también existe ese retorno a la reencarnación, esto se evidencia en las excavaciones arqueológicas, que al muerto se enterró con un gran ajual y cerámica ceremonial, así como joyas de oro, piedras y plata. Ese es el comentario de Luis de Ernesto. Eh, no sé si quiere que digamos el nombre, yo pude experimentar la partida definitiva de mi papá, un año después de su muerte, al contrario de sentirse tristeza, pude sentir una especie de regocijo, de nostalgia amorosa, de paz, una sensación que me hizo sonreír porque supe que finalmente mi papá se iba tranquilo, de alguna manera me hizo sentir que yo ya había sido consolada por su ausencia. Soñé con él varias veces luego de que murió, lo extraña muchísimo, pasado tres años y medio desde que se fue, pero ahora es como escribí arriba, una nostalgia sin sufrimiento la que siento. Gracias Goy y Michelle por tratar en el tema. Qué chévere, buena cosa. Yo creo que incluso pues cuando uno tiene ese regalo de la vida de experimentar la muerte de un ser querido puede darse cuenta que es una transformación. Sí. Y uno acepta, ya no es ese sufrimiento. Lo que pasa es que está en nuestra psique colectiva, está tan enraizado el dolor de la muerte que, claro, para llegar a entenderlo de otra manera nos cuesta un poquito tiempo procesarlo, ¿no? Pero así como tenemos que liberar y desaprender ese condicionamiento sobre la muerte y nos cuesta durísimo, también hay que hacerlo sobre otras cosas. Bueno, Goy, qué pena, se acaba el tiempo, viene enseguida Andrés del Mono López, pero el próximo lunes a partir de las 16 horas estará nuevamente Goy Paz con su segmento de crecimiento interior. Recuerden que Goy está en Serenidad de Spa Terapéutico, Carlos Montúfar E13-361 y Montúfar en el sector de Bellavista o llamando al 244-4371 o www.serenidad.es. Gracias Longa. Gracias también. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.